Hola, queridos amigos, amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar un jueves más ahí, en este programa y en este canal de Las Verdades del Barquero, en Clave Canaria, en Canal 4 Televisión, Telde. Y gracias porque, gracias a ustedes, valga la redundancia, pues este programa cada día tiene más amigos y amigas que nos ven y nos escuchan todos los jueves. Estamos ante una semana convulsa, una semana que ha terminado, que va a terminar casi ya mañana, hoy jueves día 23 de febrero, fecha, como ustedes recordarán, de triste recuerdo para la democracia en España, en aquel famoso año 1981, pero que, como dije, hay que hablar de todo en nuestro programa y nosotros siempre tratamos de traer personas y cosas que puedan serles interesantes a ustedes. Hoy digo que empezamos una semana un poco trágica porque, bueno, así saben ustedes que hemos conocido la sentencia del caso NOS, de la provincia provincial de Palma de Mallorca, pues que ha condenado al cuñado del rey de Felipe VI y también yerno del rey del rey Juan Carlos del rey Juan Carlos I de España. Ha habido una condena en la que se han dictado una condena de más de seis años de cárcel para él y para sus socios, Diego Torres, y, bueno, parece ser que la vistilla previa parece ser que no se va a pedir la inmediata entrada en prisión de estos dos personajes porque, bueno, por razones tendrá la fiscalía para no haberlo solicitado. Pero también hoy hemos conocido otra sentencia también bastante que la esperábamos mucho y la esperábamos, además, con impaciencia. Por supuesto, este programa no se alegra de que a nadie le metan en la cárcel, pero si no se alegramos que la justicia ponga ponga a su sitio, a la gente a veces en su sitio, sobre todo aquellos delincuentes de cuello blanco que hicieron un malísimo uso de las tarjetas BLAT en Caja Madrid. Usaron el dinero de todos los impositores para sus huelgas, para sus prebendas, para sus compras y detuvieron, detrayeron, detrajeron, perdón, de esos fondos de las cajas de ahorro, pues, como pasó en la Caja Insular de Ahorro de Gran Canaria y en otras muchas cajas, la de Santa Cruz de Tenerife también, en que estaban prácticamente dirigidas por políticos que, bueno, cobraban unos dividendos muy buenos, entre comillas lo de dividendo, cobraban unos salarios y unos pluses muy buenos por estar allí. Terminaron arruinándolas a casi todo, entre ellos la de Las Palmas, que algún día esperemos hablar aquí largo y tendido de ese problema y se iban de rositas a casa. Bien, eso es menos mal que ha terminado, pero en definitiva tenemos, creo que es la primera sentencia de condena de dos dirigentes bancarios que tanto daño nos han hecho y que nos llevaron un poco casi al rescate de España, como ustedes recordarán, hace ya un par de años y de verdad y de verdad que yo creo que el pueblo hoy está contento porque al final la justicia ha hecho eso, justicia, personas que hicieron, vuelvo a repetir, un malísimo uso de este tipo de medios de pago, de tarjetas black y se lucraron, vuelvo a repetir, pues de algo que era de toda la gente que tenía dinero en ese banco. Por lo tanto, esta semana, como digo, ha empezado convulsa en esos ámbitos porque han habido dos sentencias muy importantes y bueno, no nos alegramos de que nadie dé con su hueso en la cárcel pero sí nos alegramos de que la justicia siga haciendo justicia y que la gente que critica la justicia es que se dé cuenta que no hay pequeños ni grandes, que por muy familiar del rey, el señor Undalgarín también, en principio, ojo, puede ser, como ustedes saben, puede ser esa sentencia revocada porque seguramente las partes, tanto la fiscalía como los condenados pueden recurrir en casación al Tribunal Supremo y por lo tanto, todavía hasta que la sentencia no sea firme, no se puede decir nada pero bueno, que en primer lugar, para empezar, como se suele decir, para empezar, pues ha habido unas condenas ejemplarizantes, se pedían, como saben ustedes, para el cuñado del rey, se pedían casi 19 años de prisión y también, como saben ustedes, ha sido absuelta la princesa, por lo tanto, nos alegramos si no tenía nada que ver, pues que haya sido absuelta aunque haya sido condenada, como saben ustedes, a pagar los 163.000 euros como consecuencia de que se benefició de una de las cosas que hizo su esposo incorrectamente, por lo tanto, bendita justicia que se siga en esa línea porque aquí, aquí todo el mundo debe ser igual, aquí no debe de haber justicia para ricos y justicia para pobres, justicia para los famosos o para los que tienen amiguetes y justicia para los que no lo tienen, por lo tanto, nos alegramos de que el Estado de Derecho siga funcionando. Pero bien, hecha esta introducción y dando nuestra opinión sobre estos dos importantes sentencias que se han producido en nuestro país, esta noche vamos a hablar con un empresario. Ustedes saben que aquí en nuestro programa tienen cabida muchas personas de diferentes sectores de la economía, de la cultura, de la justicia, hacemos debates continuamente, por ejemplo, ya les anuncio que el próximo jueves va a haber un debate muy, muy interesante sobre la lucha canaria, va a estar aquí posiblemente casi con total seguridad el presidente regional de la lucha canaria, van a estar personas muy representativas, algún árbitro, algún luchador y alguna persona que sabe mucho de nuestro vernáculo de deporte. Ya hicimos un día sobre la Unión Deportiva de Las Palmas y ahora nos toca hacer sobre la lucha canaria. Pero, como digo, esta noche está con nosotros un empresario. Se llama Don Francisco José Denis Meliard y es, seguramente cuando la cámara lo enfoque lo van a conocer enseguida porque es una empresa muy famosa, es un restaurador de mucho prestigio en la zona sur de la isla, en concreto en la playa de San Agustín y es el propietario y director del restaurante San Agustín que seguramente muchos de ustedes, yo por supuesto me he deleitado muchísimas veces con sus mangares que nos pone por allí, han disfrutado de esa cocina y sobre todo de esa playa de San Agustín tan linda de estar pegado al mar oyendo las olas que eso siempre ayuda. Buenas noches, Don Paco. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, Paco, bien. Mucho trabajo, ¿no? Sí, bueno y ojalá que dure. Y seguramente que se vino del restaurante con temillas que hacer allí, ¿no? Sí, pero bueno, siempre, tengo un buen equipo atrás que me responde y por eso puedo estar tranquilo aquí ahora. Ese restaurante, yo no sé si lo sabes, el restaurante San Agustín, bueno, antes de continuar, perdonen porque ya me meto en conversación y después no me olvido, saben que nuestro programa se puede ver desde cualquier parte del mundo entrando a la red de redes en la siguiente dirección, www.canal4tv.es todo en minúscula. De ahí nos pueden vender de cualquier parte del mundo. También recordarles que este programa está siendo ahora mismo en riguroso directo, son las 9 y 10 de la noche de hoy 23 de febrero y que se va a repetir mañana a las 10 de la mañana y el sábado también en diferido a las 9 de la noche. Una vez dicho esto, pues vamos a continuar con la entrevista que estamos iniciando con don Francisco José de Vimelia. Como te decía, esta mañana, por ejemplo, ¿a qué hora te levantaste? A las 7 de la mañana, 7 menos cuarto. 7 menos cuarto. ¿A qué hora abre tu restaurante? Bueno, precisamente me levanté no directamente para trabajar, sino para ir a hacer futi a la playa porque llevaba desde Navidad con el deporte un poco apalancado. ¿A que se nota? Se nota en la vida, sí, se nota todo. Ya hemos vuelto a las andadas, ya estamos haciendo deporte y hasta las 10 le voy a dedicar un tiempito a mi salud. Claro que sí. Y a partir de ahí, pues ya... A trabajar hasta ahora mismo. Ya después son compras, son administración, oficina, organización y todo el día, más o menos. Y si no hubiese venido hoy a nuestro programa, hubiese estado yo hasta las 12 o la 1 de la mañana. Ahora hubiésemos estado trabajando. Hasta las 12 o la 1 de la mañana, seguro. De hecho, el restaurante se quedó semilleno y con bastante fluidez de público y estamos trabajando bastante bien. Hombre, tú tienes un restaurante con una situación privilegiada, además de lo rico y bueno que se come, la categoría de los platos que tú das allí, pero que tienes una situación al lado del mar y eso no hay dinero para pagarlo. Bueno, la situación ayuda muchísimo. También tengo que decir que la clientela que tengo es muy... Muy fiel. Muy fiel. Ya hace muchos años. Y el capitán se ha vuelto el punto de encuentro de mucha gente por la calidad, por el cariño que ofrecemos, por el precio, calidad-precio, está... Aceptable. Bien, bien, bien calibrado. sí. Y estoy muy contento, estoy muy contento. Tengo una buena brigada y tengo una clientela extraordinaria y por la cual creo que me van a seguir durante mucho tiempo mientras se mantenga la línea. Tú naces aquí en la majadilla, en Terde, en este precioso, en este precioso terruño de Gran Canaria. Naces aquí. ¿Cómo fueron los inicios? Ve que la familia, por supuesto, humilde, me imagino. Sí, una familia muy humilde y yo soy uno de los mayores, no el mayor, pero el tercero de arriba hacia abajo de una familia de ocho hermanos. ¿Ocho hermanos? Ahí es nada. Y bueno, tu padre, tu padre es que para descanse. Mi padre fue un trabajador nato. ¿De qué trabajaba? Solo sabía trabajar. ¿De qué trabajaba? Él era un jornalero. A jornalero. A jornalero. ¿Y tu madre labora de la casa? Mi madre labora de la casa y trabajó también hasta que tuvo cuatro o cinco hijos. Claro. Y yo pues, mis estudios universitarios terminaron a los diez años porque tenía que mantener al resto de los hermanos y después mi otra, el resto de mi formación fue a base de radio, escuelas nocturnas y esto, pero sin dejar de trabajar. Claro. Porque había que llevar a la familia. Como hacíamos todos, trabajábamos y aprendíamos, claro, porque había que llevar perritas para casa porque no había muchas en aquella época. Eran tiempos duros, gracias a Dios. ¿Y de todos los hermanos viven todos actualmente? Bueno, menos una. Una que falleció recientemente, ¿no? Gracias de que hay una que falleció. Sí. Los demás viven, gracias a Dios. ¿Y hay alguno más empresario o solo tú? Tengo otro hermano, Suso, que se dedica más a la inmobiliaria, ¿no? Se dedica un poco al tema inmobiliario y al tema de compra y venta, de varios tipos y muebles distintos y distintos, pero se defiende muy bien, es muy hábil y es un gran tipo. es un gran tipo. Es un figura. Sí, lo conozco, lo conozco. Y, o sea, solo saliste tú y Jesús de toda la familia empresaria. ¿Y por qué? Tengo también una hermana que también tiene una empresa de ganadería y mi hermana Fefa tiene una empresa de ganadería, esa es una trabajadora nata y tiene un rebaño de casi mil cabezas. Ah, ¿sí? Y está trabajando siempre como un lobo. ¿En donde? ¿Aquí en Telde o en otro pueblo? Creo que está por ahí, está por ahí, la finca la tiene por ahí por Barsequillo, o sea, el rebaño y todo eso. Pero después ella... Por cierto, se está haciendo un que... ¿De qué? ¿De cabras o de ovejas la tiene? Cabre y ovejas. Está haciendo unos quesos Barsequillo terribles. Me imagino que se dedicará a... No es la quesera de Barsequillo, tiene una finca por ahí, pero tiene quesería propia y después vendía en los mercados, le vende a los restaurantes, eso nació trabajando y morirá con ello. Sí. Porque es trabajadora nata. Se están haciendo muy buenos quesos en esa zona de nuestra tierra, en Barsequillo, esa parte por ahí. Yo lo suelo comprar, lo suelo comprar bastante, sí. Junto con la casa de San Mateo, Guía, se están haciendo unos quesos ahí terribles. Yo he tenido la suerte de andar un poco el caminito ese de las ferias internacionales de hostelería, productos, alimentación y no sabemos, hay mucha gente que no sabe la calidad de los quesos canarios, que tenemos casi un 15% de los mejores quesos de Europa y del mundo. Hemos tenido primeros premios mundiales. Y premios mundiales, Fuerteventura, Guaya, tenemos unos quesos y hierro, la palma, se hacen unos quesos extraordinarios. Tenemos unos quesos también que compiten con cualquier cosa de Europa. sí, sí, sí. Se conoce un poco quizás porque se vende mucho fuera, pero sí tenemos un buen producto, gracias a Dios. Sí, se está haciendo también, hombre, con menos éxitos que los quesos, también buenos caldos, sobre todo en Tenerife, en la zona nuestra de arriba del monte, de Santa Brígida, por esa zona por ahí, que estuvo muy abandonada como se hace muchos años pero que ahora ha vuelto otra vez a tomar agua. Están recuperando los viñedos, están recuperando, incluso aquí en la isla hay unas cuantas bodegas que están revolviendo otra vez a renacer de unos cultivos vinícolos que estaban un poco abandonados y parece que se les ha vuelto a tomar cariño al tema y hay buenas bodegas. Hay buenos caldos, sí, hay buenos caldos. Y por aquí, por el monte, hay buenos caldos ricos, ricos y están saliendo los productos excelentes. Y se están introduciendo, Paco, en restaurantes de categoría como el tuyo. Sí, 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 caldos canarios. Tienen entrada en buenos restaurantes, es más, el turismo y el español entendido demanda el vino de la zona. Claro, claro. Los buenos entendidos para probarlo, claro, claro. Porque le interesa y los entendidos en vino quieren saber qué calidad de caldos tenemos aquí y la verdad es que tienen buena salida, buena salida. Lo que yo observo con los caldos canarios es que en relación calidad-precio península, de los buenos caldos peninsulares, un poquillo caro, ¿puede ser o no? Bueno, va en función de la elaboración. no tiene el mismo coste un cultivo que vendimian con máquinas que hacen millones de litros de caldo a una montaña en una ladera. Esto que hay que vendimiar a mano, que hay que pisar con pequeñas, con otra infraestructura inferior, el coste de producción es superiormente mucho más elevado que cualquier otra finca o bodega que lo hace industrialmente a mayores niveles. Claro. Entonces, ahí está la diferencia en el coste de la producción. ¿Y por qué, Paco, no se usa mucho uno de nuestros platos típicos más queridos, el cabrito, el baifo? Se ve, sí, yo lo he comido en tu casa alguna vez, pero no se ve mucho. ¿Por qué crees tú que eso no se fomenta más? Con una carne tan rica, para mí, de luego, más fina que el cordero. También está rica la ensayimada de Mallorca y aquí no se usa. Claro. Y se come mucho. Sí. Bueno, pues el cabrito es una cosa nuestra, criollo de nuestra tierra, es una costumbre culinaria nuestra desde que éramos pequeños. Claro. Y claro, en mi casa solo se comía a ellos porque no teníamos dinero para comprar aquí es un manjar. Manjar. Y claro, después te vas a Segovia y el cabrito no lo quiere, quiere un cordero. Quiere un cordero. Y después el alemán, el inglés, la persona que viene de fuera, el cabrito le suena un poquito... ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Entonces el cordero sí le conocen, pero el cabrito es un poco más de nuestra tierra. Sí, sí, es más canarión. Más canarión. Sí. Pero estarás conmigo que es una carne mucho más fina que la lecha. Yo la prefiero. Yo la prefiero. Yo la prefiero también. Donde hay un buen cabrito bien arreglado. Y las papitas sancos ya. Que me perdone el cordero. Que lo perdone. Sí, sí, que me perdone el cordero. Esto, en aquellos inicios tuyos dónde empiezas a ser empresario. Bueno, primero que quiero saber ¿por qué te hiciste empresario? Por supuesto, porque a todos nos gusta ganar un duro más, pero eso lleva muchos, muchos sacrificios. ¿Por qué te hiciste empresario y no eres trabajador hoy en día? Bueno, yo empecé a trabajar de camarero en un sitio y entonces el dueño que me dio trabajo, el señor que me dio trabajo, él era abogado, tenía el restaurante, porque lo compró, no sé de qué manera, le llevó a sus manos y no tenía al hombre para llevar aquello. Entonces a mí me dieron trabajo ahí de camarero y el segundo día llegué allí a los 15 o 20 días y le dije, mire, don Salvador, me acuerdo toda la vida, yo me voy y me dijo, bueno, ¿y usted por qué se va? Estábamos contentos con usted. Digo, sí, mire, usted tiene cuatro camareros, tiene un no sé qué, tiene dos cocineros, tiene un ayudante, tiene una mujer de limpieza y con lo que esto está y con lo que está facturando, a fin de mes usted a lo mejor no me va a poder pagar. Y yo tengo una mujer y un hijo, no me puedo permitir el lujo de llegar a mi casa un mes sin cobrar y esto va a ser, esto va a ser... ¿Porque iba mal el negocio? No, tenía más gastos que beneficios. Ah, tenía más gastos. Entonces él me dijo, y dice, bueno, ¿y usted qué haría si esto fuera suyo? Digo, mire usted, me sobran dos camareros, me sobra un ayudante, me sobra la mujer de la limpieza, que limpio los ayudantes por la mañana y los propios camareros, sobra un cosito. Para sacar el negocio adelante. Bueno, pues hágalo usted a su manera. ¿Te dijo eso? Sí, me quedé de encargado, lo hice a mi manera, a los dos, tres meses le dije, mire, yo estoy echando muchas horas aquí, estamos trabajando mucho, bueno, le doy el 50%, fue, sí, empezamos así, 50%, porque él no iba nunca por ahí, él era un profesional. Sí, él era un empresario, digamos capitalista. Y a los seis meses así le dije, mire, esto no da para dos, esto para usted o para mí, para usted. Y te lo traspasó. Y me lo traspasó. Ah, sí. Me traspasó el negocio y después al año así hablamos de Arquilera y digo, bueno, ¿y por qué no me lo vende? Dice, mira, te lo vendo, venga, porque yo no me dedico a esto, entonces me lo vendió, yo tenía ya un dinerito juntado, tuve ahorrado, pero tuve que ir a un banco a pedir algo más. Gracias a Dios, estaba bien, me dieron el crédito, empecé y hasta hoy, hasta hoy, después de un negocio o otro. Pero es muy duro eso, porque la gente la gente sobreve, sí, pero tú sabes que normalmente muchas personas piensan que los empresarios son lo que ven ahora, diríamos cuando está uno en la cúspide, pero nadie se acuerda de los sacrificios que hay que hacer y que hay que pasar los trabajitos que hay y las penas que hay que pasar para llegar a ser un empresario normal, no ya de estos grandes altos empresarios, sino un de los que ven como tú. En los inicios se trabajaban de nueve de la mañana a doce, una, dos o tres, cuando el cliente... ¿De la mañana? De la mañana. O sea, catorce, quince horas ahí sin descansar. El primer año sin librar ni un día. A partir del primer año que terminé de pagar el crédito, entonces empecé a cerrar los lunes. Pero yo estuve un año sin saber lo que era un día libre. Y después, a continuación, pues, ya fui metiendo un empleado, una señora que me ayudaba con la plancha y tal, y poquito a poco fue creciendo hasta que, hasta los momentos de ahora que ya tengo casi treinta empleados y tengo una brigada extraordinaria y me siento... Muy coponetrado, si eso me he dado cuenta yo que allí la gente están todos a uno. A veces hay alguno o alguna que se sale del piezo, pero a eso... Bueno, pues hay que tomar medidas, como siempre. Que me diga a mí el padre que tenga ocho hijos que no haya uno que haya que tirarle de la oreja de vez en cuando. Pues todo, esto es una familia y... Tú tienes claro que el binomio empresario-trabajador es fundamental para que funcionen bien las cosas. Es la única forma. La única forma. Hacer de tu equipo tu familia. Si no les respeta, no les quiere, no les mima de vez en cuando, sin olvidar que hay unas líneas... Y cada uno en su sitio. Exactamente. Eso no funcionaría nunca porque yo creo que ellos tienen que trabajar en su plaza de trabajo como si fuera suyo. Si no siente los colores, no es rentable para la empresa, ni él es feliz en su trabajo. Pero eso, ese binomio y esa percepción hay pocos empresarios que lo entienden, de todos los pequeños medianos. Sobre todo gente que viene de abajo como nosotros que no tiene claro que el trabajador es una pieza fundamental en lo de... Porque si no tuviéramos trabajadores no podríamos ganar el dinero que ganamos. Y si no hubiera empresarios no habrían trabajo tampoco. O sea, que ese binomio, ese binomio de coordinación y de ver todos como fuentes de una, todos a una, eso es fundamental en la empresa. Yo, muchas veces, en mi profesión, cuando vienen a algún trabajador a quejarse, por ejemplo, de que lo están tratando mal, yo digo, vamos a analizar qué está pasando. Porque a lo mejor el que está tratando mal eres tú y no te están tratando mal a ti. Entonces, lo que trato siempre es educar a la gente para que la gente sienta a la empresa como algo suyo. Lo mismo que los empresarios también los educo para que traten a los trabajadores con la mayor dignidad posible. Hombre, todos sabemos que nadie regala duros a pesetas y tú, si no ganas para pagarle un trabajador 1.500 euros, no le vas a pagar 2.000 porque le pagarán 1.500 euros. Eso está doble. Pero ese binomio de hacer una brigadita, de que la gente sienta que la empresa es suya, eso es muy importante para el éxito de cualquier negocio. Conseguir que una brigada luche por los colores, los colores de su propia empresa, a veces es difícil. En este caso, a mí no me ha costado mucho tiempo conseguirlo. Y una vez que haces una brigada, un equipo y tal, esos mismos que trabajan contigo te ayudan a enseñar y a encaminar lo demás en la directrice y la línea que marca la empresa a seguir. No es fácil, no es fácil, porque hay unos que están dispuestos y otros que no están tan dispuestos. Pero bueno, se van reciclando y se consigue, al final se consigue. Yo estoy muy contento con la brigada que tengo, con el equipo que tengo. ¿Qué método utilizas para seleccionar a la gente? ¿Te sueles equivocar cuando eliges el personal o sueles aceptar con mucha frecuencia? ¿Fichas a buenos jugadores o fichas a malos jugadores? ¿Cuál es el equilibrio? Las escopas nuevas todas marren bien. De entrada todos son buenos y todo el mundo promete. Y luego tiene que demostrar lo que ha dicho en la entrevista. Claro, en una entrevista de trabajo, luego demuestra su valía, su esto, su lo otro, y después se va valorando. Unos llegan, otros no, unos cumplen, otros un poco menos, pero por lo general lo que yo veo es un malo ahora mismo, que está mal y no estaría mal que se fuera pensando en corregir eso para los años venideros, para poder ofrecer un servicio de mayor nivel, que está un poco abandonado, es la preparación del sector de hostelería, del personal. No hay una escuela de hostelería cercana, asequible y cercana al pueblo donde la gente se puede reciclar en vez de estar cobrando a paro y durmiendo en casa con la Play, ¿usted está cobrando a paro? Pues sí, vale, me parece perfecto. Dedíquenle usted dos horas a formarse para que en la próxima empresa, en la restauración, en la cocina, en la recicción, en lo que usted se quiere preparar, da lo mismo la rama, pero prepárese usted un poquito para que en el otro trabajo no tenga que despedirle a usted a los seis meses porque a lo mejor usted no da la talla, si usted va más preparado tendrá más posibilidades de éxito y de conservar su plaza de trabajo porque no es generalizo pero sí mucha gente, muchos empleados que trabajan conocen todos sus derechos pero se han olvidado un poco que también tienen obligaciones. Entonces, no todos son así pero sí sería bueno que hubiera un organismo que le enseñe un poco y que le informe de las dos cosas de los derechos y de las obligaciones. Le ayudaría mucho en sus plazas de trabajo en sus empleos a conservar sus empleos y a tener una plaza digna donde el empresario no tenga que estar midiendo si le renueva si no le renueva y ahora ¿qué hago? No, fórmate, prepárate pero claro, no le damos medios. Ahora mismo no tenemos medios para formar. Ya no hablo solamente de camarero, cocineros, gobernantes, directores. Hace falta una formación profesional de mayor nivel porque tenemos una gran oferta y demanda de turismo pero no estamos preparando una brigada para lo que se nos viene encima. Estarás conmigo que los tiempos que se están pasando actualmente desde el punto de vista de la afluencia de turistas a nuestras islas son fantásticos. Yo creo que hacía muchísimo, yo nunca había visto tanta afluencia de turistas. Lo que pasa es que claro, nuestro turismo es un turismo por desgracia es un turismo de baja capacidad económica. Bueno, a ver, si nosotros ofrecemos manices nada más no vienen monos. ¿Por qué no subimos nosotros el nivel de la oferta? Para subir el nivel de la oferta hay que hacer reformas, hay que actualizar las instalaciones hoteleras, hay que dar más calidad, hay que ofrecer un mejor servicio, mayor calidad de los servicios. Hay que ser más amables, va ahí donde voy con la formación. Cuando viene un camarero no puede ser un señor que terminó de colocar bloques ahí y mañana está diciendo ese señor tiene que sufrir un pequeño reciclato. Ha pasado mucho eso y sigue pasando. Ya menos, pero sigue pasando. Tienen que tener un pequeño reciclaje para después poder atender a un cliente con la categoría y el respeto y el cariño que se merecen. Y después también digo una cosa, dichoso aquel pobre que venga de fuera que con 30 euros o 40 consiga una cama, una pensión completa, todo incluido como le llaman, porque a lo mejor es la única forma que tiene de venir de vacaciones y le estamos dando esa oportunidad. Pero si nosotros subiéramos un poquito la calidad de la oferta que tenemos posiblemente tuviéramos una demanda de mayor nivel. Acabas de tocar un tema que a mí siempre yo siempre lo he odiado y lo tengo que expresar así. Acabas de tocar un tema que creo que está acabando con nuestra industria. Acabas de hablar del todo incluido. Yo creo que yo, desde mi punto de vista, eso está muy bien porque es una moda que se impone en cada vez más sitios, que la gente lo come, lo toma o lo deja porque si no lo quieren coger, todo incluido no lo cogen. Pero tú no crees que eso tendría que estar regulado de una forma más riguros porque yo he visto en algunos sitios y tú seguramente también, en algunos hoteles y en algunos sitios, no solo aquí en España sino cuando salimos por el extranjero, en que la calidad del todo incluido deja mucho que desear. Se engaña a los turistas con ese tipo de servicio. Es un engaño permitido por turismo y no tutueo a la hora de decirlo porque lo que no se puede hacer es tener, digo yo, pienso yo, habrán personas más entendidas que yo en esta materia, pero lo que no se puede tener es mitad del hotel todo incluido y la otra mitad señores que pagan 200 euros. Por una habitación. Pero para ir a tomar una cerveza a la piscina se tiene que poner en la cola del todo incluido para que le den la cerveza. A ver, vamos a separar las cosas. O soy un cliente de 200 euros en la habitación o soy un señor de todo incluido, por supuesto que por lo que pago con menos servicio y demos unas instalaciones a mí para los 200 euros que pago. Es decir, la oferta tiene que estar en relación al coste del cliente o separan los hoteles o usted es todo incluido porque entonces es todo incluido pero mitad y mitad no porque usted está comiendo o tomando una cerveza en un bar y viene el camarón y se la sirve. Si vas a un hotel que los hay no vamos a nombrarlo que tienen las dos opciones todo incluido o habitación en media pensión. Ese señor cuando llega a la bar piscina se tiene que poner en cola para que le den una cerveza. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Estamos pecando con eso. Y un hotel de cuatro estrellas debería de estar si no prohibido por lo menos muy bien controlado porque el todo incluido es todo incluido. No es poner a un camarero en una barra y nada más que ponen a uno para atender a 300 personas para que los demás no les den tiempo a consumir. A ver. Claro, claro, claro. Me parece que eso debería estar un poquito... Técnicas tácticas de vamos de... Debería estar un poco regulado eso. Hay muy poca regulación en eso. Sí, con respecto al cuidado. Sobre todo cuando hay... Sobre todo en cuanto a la calidad de los productos que se ofertan. La calidad de los productos... Y no digamos de las bebidas alcohólicas. Y en el servicio sobre todo porque una persona que viene de vacaciones quiere estar tranquilo bien entendido hasta el punto que he escuchado que hay habitaciones por ahí, hay edificios por ahí que como tienen todo incluido solo le cambian las toallas dos veces a la semana. Eso me parece una falta de respeto. Claro, dos veces a la semana anda que tienen que terminar bien las toallas. Por favor. Entonces yo no estoy en contra de todo eso. Pero sí debería estar muy regulado, más regulado y que nos demos cuenta que todo incluido se inventó por ahí por Sudamérica. Digo, por ahí por el Caribe, Santo Domingo y por ahí por la inseguridad que había en la calle. En la calle. Pero aquí no existe. Aquí no hay inseguridad. Aquí no existe. Eso. Claro. Entonces, el todo incluido es lo que... Aquí la seguridad es absoluta, vamos. Exactamente. O casi absoluta. Totalmente absoluta. Tenemos la mayor seguridad que hay, sobre todo en la zona sur que es donde nosotros no movemos. Tenemos el servicio policial, la ciudadanía. Es una ciudadanía un poco conflictiva, acaso aislada. Claro. Siempre tirón y cosas habrá, claro. Eso lo hay en todos sitios. Pero no tenemos esa peligrosidad como para tener que ofertar un todo incluido como única esperanza. A ver, pero eso también estará de acuerdo conmigo que ese tipo de actividad económica acaba con los pequeños y medianos negocios. Ese es el mayor problema. La persona que viene con 30 euros diarios para gastar aquí, a lo mejor es un pueblo jornalero que, ya repito, es la única oportunidad que tiene de venir de vacaciones, por lo cual aplaudo por esa parte, pero entonces si metes 500 personas en un hotel con ese poder adquisitivo, la peluquería, el bazar, la tienda de zapatos, los centros comerciales colindantes, todo eso muere. Claro que muere. Por lo que ha pasado, ¿no? Es un poder adquisitivo muy bajo y no se lo pueden permitir. Claro. Tenemos, yo pienso, yo pienso que deberíamos de subir un poquito el nivel en cuanto a la oferta. A la calidad. Ahora mismo, por decir un hotel, hay uno ahí ahora que hizo el señor don Lorenzo López una reforma que ha cogido un edificio antiquísimo, viejo, hecho polvo y ha hecho una reforma y ha puesto un hotel que era antes un apartado hotel de tres estrellas y se ha quedado en un hotel de cinco estrellas extraordinario, precioso. A ver si toman nota un poco los empresarios del sur y se dan cuenta del beneficio que da. Que no todo el dinero que da el negocio para guardar, hay que invertir en el negocio. Sí, sí, señor. Y hay que lavarle la cara a Playa del Inglés. O te renuevas o no. La Playa del Inglés hay que lavarle la cara y se me apura mucho con lejía. Tú en ese restaurante que repito y no sé si lo he dicho que ese restaurante en sí la estructura pues son clientes míos desde el año setenta y cinco creo que o sea ya cuarenta y pico años largo tú has puesto ahora allí zonas adyacentes para los niños para jugar los niños para que los niños no estén en peligro y tal. Eso lo has modificado tú todo después que lo cogiste ¿no? Eso no estaba antes. Eso eran unas instalaciones que estaban bastante obsoletas porque estaban un poquito antiguadas y demás y entonces yo cuando lo cogí a medida que que el negocio mismo iba dando pues siempre un porcentaje de lo que da el negocio es para invertir el propio negocio porque el negocio tiene que mantenerlo vivo es como una planta lo va regando lo poda lo riega lo limpia y una de las cosas que era muy 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 frecuente allí es que el padre estaba comiendo la madre estaba comiendo y los dos niños ¡Vámosle a Playa! ¡Vámosle a Playa! ¡Vámosle a Playa! Claro, porque están al lado de la playa la madre salía y cuando salía allí salía estresada nerviosa y demás entonces yo coño y aquí falta un parque infantil ahora los padres llegan le dan de comer algo a los niños lo ponen en el parque infantil y la madre dice ¡Dios! ¡Qué descanso! porque dos o tres de cuatro o cinco años dentro de un piso toda la semana la madre cuando llega a fin de mes a fin de semana llegará deseando descansar un poquito y hemos conseguido que la gente puedan ir con sus hijos tienen su parque infantil perfectamente homologado con todas las seguridades que exige la ley y ellos los niños están en su campo y los padres en el suyo y yo en el mío que darle servicio a ellos ¿Y qué le falta a la zona tuya de San Agustín donde tú tienes tus restores? ¿Qué le harías tú? ¿Qué le dirías tú al alcalde a Marco Aurelio que hicieran la zona de San Agustín para hacerla? porque sabes que fue el inicio de nuestra zona turística empezó ahí un poco más allá de la Bahía del Águila y de ahí para acá todo aquello no estaba hecho el Bahía Felice no estaba hecho sino hace relativamente todo empezó a partir de ahí yo he visto fotos antiguas de tu restaurante que era como bueno le decían la rotonda de San Agustín ¿Y qué le harías tú a esa zona para volver que fuera lo floreciente que fue en los años 70, 80 qué le harías a la zona tuya a San Agustín que es lo que más conoces desde el punto de vista desde la playa en fin ¿qué harías? La verdad es que dicho sea de paso Marco Aurelio en San Agustín ha hecho grandes cosas está lo que es municipal ha cambiado muchísimo ha mejorado muchísimo la zona faltan cosas faltan muchas cosas como todos los municipios claro muchas cosas por hacer pero dicho sea de paso el empresariado de la zona no sé por qué yo creo que es uno de los más abandonados de toda la isla compraron bungalows y apartamentos y casitas hace 50 años y lo único que han hecho ha sido pintar de 10 en 10 años es el complejo más obsoleto que hay en toda la playa del inglés son San Agustín es San Agustín apartamento viejísimo bungalow viejísimo no sé por qué no renuevan no se actualizan yo pienso que a lo mejor si la administración de San Bartolomé lo incentivan con algo con ofrecerle yo que sé permisos de obra más con ligereza con darle la opción quitar ofrecerle proyectos nuevos ofrecerle a los complejos mira te vamos a hacer un proyecto por los chicos estos que están en la universidad que hacen proyectos más ofrecer unos proyectos de reformas no gratuitos pero sí darle idea a los complejos para que se actualicen motivarlos motivarlos como consecuencia de un recurso que interpuso Nueva Canaria pues se paralizó el plan de modernización turística de la isla eso está paralizado de ahí y del demogán como consecuencia de un recurso de Nueva Canaria claro pero a ver es que los chicharreros que Dios me perdone no nos deja crecer por ninguna parte todo lo que queramos hacer los chicharreros Nueva Canaria es de aquí coalición Canaria sí pero ¿y quién los puso? ahí ahí vamos a dejar ese tema otra cosa que me interesa saber esto en la zona de o sea tú empezaste en el restaurante Casa Paco que era el del que hablaste antes no sé que le compraste a ese abogado y te iniciaste ahí abajo en el en el anexo digo en el centro comercial lo hace ¿no fue así? tu inicio como empresario y de ahí ¿cuándo compras el restaurante de San Agustín? bueno hice un par de intentonas cogí el Rocas Verdes en Playa de Inglés intentando crecer pero lo tuve dos, tres años nada más después lo traspasé porque aquello no tenía posibilidad de crecimiento más que nada por lo mismo estaba muy obsoleto el edificio y la clientela que venía era con un poder adquisitivo muy bajo y yo no le di color a aquello entonces lo volví a dejar lo dejé lo traspasé y monté el Paco Loco de Faro 2 Paco Loco sí Faro 2 aquello fue un boom aquello fue precioso montó un local precioso trabajó un lindo cinco años después montaron dos o tres pas más y se convirtió un poco en lo que es la Plaza Mapaloma y yo me voy de aquí porque mucho barullo y entonces me ofrecieron lo del Capitán San Austín me pareció una buena idea me pareció una buena una buena oferta un buen una buena cosa yo sabía que había que meterle mucho cariño y mucho trabajo e incluso dinero sí claro sin pasta no pero yo no vi el negocio cuando me lo presentaron como estaba sino como podía yo ponerlo en un futuro y me equivoqué poco ahí porque la verdad es que restaurantes a la orilla de la playa hay muy pocos y eso tiene un precio que no tiene la verdad es que claro tú sabes lo que es estar comiendo todo el mundo cuando vamos a cualquier sitio por ahí de cualquier parte de la península o del mundo y nos vemos que hay un restaurante y todo el mundo va a comer a los restaurantes al lado de la playa porque eso es una gozada y luego el solito que hay en nuestra playa de la inglesa que tienen 300 días casi al año de sol pues ya me dirán y la gran facilidad que tengo que tengo un aparcamiento de 6.000 metros cuadrados en la puerta y uno municipal por encima y el aparcamiento municipal que está muy mejorado está todo muy bien la verdad que en cuanto a infraestructura quedan un par de cositas y creo que hay un proyecto muy lindo desde San Agustín el paseo un paseo que se quiera hacer si hay un paseo marítimo que continúa ahora donde termina los Miami Beach por Fendermicla hasta creo que a unir con playa del inglés hay un proyecto yo he visto ya algunos dibujos algunas maquetas y va a quedar precioso eso va a quedar precioso y están trabajando en ello yo creo que el ayuntamiento no está equivocado en eso lo que sí falta es incentivar a los complejos incluso sancionar los si es necesario que tienen que lavarle la cara a sus negocios tenemos que tener si tenemos el privilegio de 11 meses de verano al año 11 meses de sol al año tenemos el mejor clima del mundo y no sabemos explotarlo y una de las cosas ya que me pregunta Paco sobre todo de lo que es la explotación en playa del inglés los turismos y tal el tema de los ruidos nocturnos se está llevando demasiado lejos playa del inglés era un paraíso hace 15 años y todo el mundo era feliz todo el mundo ganaba dinero y venía gente de toda Europa porque la noche trae mucho turismo de calidad de dinero y gente que gasta ahora estamos con el ruido a las 11 de la noche y cerramos que si el ruido que si no se que que si el pub que funciona bien ahora lo obligamos a cristalar que queremos hacer meter la gente en los sótanos a las 6 de la tarde a las 9 de la noche además que la gente ya no quiere meterse en sótano ni en ningún lado que se han cerrado ya no viene gente de esa hemos cambiado el turismo de 20 a 35 40 años que vienen a gastar dinero a bailar a tomar copas por ancianos pensionistas que no tengo nada que en contra en contra de ellos claro porque también tiene su plaza hay para todos por ancianos pensionistas y a las 11 de la noche playa del inglés es un cementerio cuando antes hace 10 años atrás a las 11 de la noche era cuando empezaba la noche de playa del inglés y todo el mundo dormía todo el mundo vivía para eso están los acristalamientos y la insonorización de los locales había 26 discotecas en playa del inglés señor y no queda ni una no queda ni una queda una que abre a las 4 de la mañana como es posible a las 4 de la mañana es hora de ir a dormir que hay que trabajar claro 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 es yo creo que ahí si deberíamos de retomar don Marco Aurelio o a quien proceda deberían de retomar y tomarse un poco más en serio que los empresarios del sur tienen muchos millones enterrados en negocios que se le han ido al suelo por el tema de los ruiditos los ruiditos señor si usted no quiere ruido va usted a dormir pero la gente que viene a tomar copa y a bailar quiere escuchar música quiere ocio hemos roto el ocio lindo de la noche porque existe en Ibiza y Mallorca a discreción hasta las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana hombre pues no hasta las 7 pero hasta las 4 hasta las 3 vendemos ocio vendemos hostelería vendemos cariño turismo que venga pues no hemos cambiado todo el turismo joven por 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 personas mayores que las 9 de la mañana están durmiendo bien señores los están oyendo y viendo ustedes no parar de hablar porque es una persona que le gusta y le encanta hablar de lo suyo y nada más porque sabe porque lleva muchos años en esto y le han crecido como se suele decir le han salido los callos y le han crecido no los dientes pero le han crecido muchos callos y claro él se lo toma con tanta pasión porque es de lo que vive y además de lo que presume sabe porque él sabe esto como todos los empresarios buenos que hay en esa zona sur de la isla nosotros vamos a hacer una pequeña pausa como saben ustedes unos 5 minutos para la publicidad pero siempre les pido lo mismo no nos abandonen porque la segunda parte de la entrevista va a estar mejor que la primera nos vemos en 5 minutos gracias 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 y sobre todo de muchísima fuerza os espero resonancia abierta gran canaria en telde te informa que su resonancia se realiza en 24 horas la máxima calidad al mejor precio de gran canaria 180 euros llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla llega la máxima salida y la máxima la máxima la máxima que no que no Gracias.